Soy el secretario general de AM. AM es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, una organización que ya lleva 16 años en el mercado y que responde un poco al colectivo, al apoyo como patronal al colectivo de la microempresa. Microempresa para que todos aquellos conozcáis el término, estamos hablando de que es aquella pequeña empresa que cumple una serie de requisitos, que marca un real decreto a nivel español y no deja de ser aquella pequeña empresa entendiendo al empresario individual y al empresario societario, que no supera una media de 10 trabajadores, como os decía, que no supera una facturación de más de 2 millones de euros y que en el activo al cierre del ejercicio no tenga más de un millón de euros, por lo tanto también en pasivo. Fijaros, esta mañana hablaba con otro compañero, el 93,4% del empresariado está considerado microempresa a través de este real decreto. Consecuencia un poco de todo lo que estamos viviendo desde el 14 de marzo con un poco la emergencia sanitaria que ya desgraciadamente se ha convertido un poco más en esa parte social y económica desde la asociación y su organigrama. Ahora hablaré un poco más de Loredana. Hemos puesto en marcha, hemos querido poner en marcha todas estas iniciativas, todos estos webinars informativos y formativos que nos permitan un poco seguir formándonos. Qué importante es que el emprendedor esté constantemente accediendo a esta formación consecuencia un poco también del desarrollo. El conocimiento general para todos nosotros los pequeños empresarios es muy importante, por lo tanto al final entendemos que esto es muy positivo y al ser una organización multisectorial tratamos de abordar todos aquellos aspectos sectoriales que nos permitan un poco seguir avanzando en el desarrollo cada uno de nuestros negocios. Como decía, no quiero quitar mucho tiempo en la intervención de Loredana, así trasladaros, como veis ahí en pantalla, que es la presentación. Ahí sí que me vas a tener que echar una mano porque 5TH, no sé cómo pronunciarlo, Loredana. 5th Avenue Academy. 5th Avenue Academy. Es la directora Loredana Marina Cociu y además es nuestra coordinadora del área de AM en idiomas en la comunidad de Valencia. Vamos a analizar las diferentes expresiones. Yo el primero, claro que sí, que son útiles en la recepción de los clientes, así como ese vocabulario relacionado. Intentaremos dar a través de ella ese repaso a dos tiempos verbales, tal vez como presente simple y presente continuo. Y además nos ayudará a utilizar las expresiones para recibir a clientes, conocer ese vocabulario, como os decía anteriormente, específicos sobre el comercio, identificar y diferenciar los tiempos verbales para la conjunción de oraciones. Muy interesante el webinar que, bueno, pues hemos mandado gracias a la iniciativa de ella misma, ¿no? Que nos dijo, oye, ¿por qué no ponemos en marcha algo que nos permita un poco también trasladar a este pequeño empresario en un nivel medio-bajo, bueno, pues cómo podemos recibir a nuestros clientes en inglés y que efectivamente, bueno, pues sigamos analizando y aprendiendo de todos estos profesionales como pueda ser Loredana. Poco más que aportar, agradeceros mucho vuestra asistencia hoy, 29 de junio. Bueno, cualquier cosa yo vaya a estar toda la hora aquí con vosotros, vamos a intentar acabar a las 8 y cuarto en punto. Iniciamos puntualmente y acabaremos y intentaremos acabar puntualmente. Tenéis el chat disponible para todas aquellas preguntas, dudas, cuestiones que queráis trasladarle a Loredana, por favor, ponerlas en el chat, ya que seré yo mismo el que, bueno, pues traslade un poco esa duda, ¿no? Por supuesto, como os decía anteriormente, ya que estamos más o menos 14, 15 en sala, cualquier cosa, cualquier voluntario, ¿no? Loredana, que en su momento podamos pedir, abrís micro y encantados de hablar con vosotros. Loredana, te dejo la sala para ti, adelante. Buenas tardes otra vez a todos y a todas. A ver, hoy vamos a empezar una serie de seminarios, de webinars de inglés de negocio. Cada mes tengo previsto hacer un, creo que el último lunes del mes vamos a realizar este seminario. Empezaremos con un nivel más bajo, pero poco a poco subiendo de nivel y ver un poquito qué presupone inglés de negocios. Desde mi parte y de parte de Fifth Avenue Academy, os doy bienvenida, os doy las gracias porque estáis hoy aquí y espero que disfrutéis esta sesión conmigo. Así como dijo Víctor, vamos a ver resiving and welcoming. Vemos un poco cómo recibimos a nuestros clientes. Hacemos una introducción y luego greetings when arriving, saludos cuando llegamos, replying to a greeting, lo que contestamos, and greetings when departing, cuando nos vamos, qué tenemos que decir y qué tenemos que responder. Como objetivo saber, saber utilizar expresiones y estructuras para recibir correctamente a nuestros clientes, conocer un poco el vocabulario específico sobre comercio, aunque en esta sesión solo hablamos de bienvenidas, de reciving, pero un poquito más adelante en las siguientes sesiones vamos a aprender términos específicos para comercio. Y luego identificar y diferenciar los tiempos verbales para la conjugación de oraciones. En este caso, para la sesión de hoy, vamos a utilizar presente simple, presente continuo y un presente perfecto. Los tiempos presentes, ¿vale? Que vamos a ver un poco cada uno, cuándo se utiliza y en qué contexto. Sabemos perfectamente que es muy importante la primera impresión, positive first impression. Es muy, muy importante la primera impresión que creamos ante nuestros clientes y también que otras personas nos crean. Y luego, formal y informal, porque sabemos que en Gran Bretaña los ingleses, en nuestro caso, porque hablamos de inglés, son personas más formales y utilizan un lenguaje más formal. Entonces, nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender cómo tratarlos para tener una buena relación de negocio. La primera impresión es importante para empezar a construir una relación profesional con un cliente o un potencial asociado. Por eso, nos tenemos que ver con un ejemplo en nuestro personal lives. Cuando nos encontramos con un nuevo, su apariencia, su voz, 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 su voz. Lo que os he dicho, la primera impresión es muy importante porque si conocemos una persona de fuera y tenemos una mala experiencia con esta persona, entonces, así juzgamos todo el país, que los británicos son muy secos, que los alemanes son muy serios. Entonces, siempre tenemos que saber tratar con personas de fuera. Por ejemplo, los clientes rusos les gustan hacer negocios comiendo. Entonces, tenemos que adaptarnos un poquito a los costumbres y a la forma de ellos. Formal y informal, greetings y goodbyes. En inglés, distinguimos entre formal y informal, greetings y goodbyes. Es importante, todo, yo a mis alumnos les digo los ingleses porque aprendemos inglés británico. Los ingleses son personas muy educadas. Si analizamos el lenguaje de un británico, vamos a ver que no le faltan de su vocabulario tres palabras. Please, thank you and sorry. Entonces, tenemos más en inglés de negocios, tenemos que ser formales. Luego, hacemos una comparativa de una conversación formal e informal y vamos a ver la diferencia. Ok, cuando llegamos, hello. Hello is the most usual way of greeting someone in the English language. You can continue the conversation by adding how are you or another comment or question. Hi, creo que habéis escuchado hi, lo utilizamos para amigos, pero hello es formal. Por ejemplo, pongo aquí, hello Mr. Smith, how are you? Hello Mr. Hall, it's good to see you today. Y la respuesta, very well, thank you, and you, fine, thank you. Podemos contestar, fine, great, very good, ok. Pero tenemos que, tenemos muy importante cuando nos saludan y nos preguntan how are you, tenemos que preguntarle and you or I'm okay and you or how are you. Es importante que es muy polite, es muy formal para preguntarle cómo está. Luego tenemos la palabra welcome, que vamos a utilizarlo tanto. Formal and informal situation. It is used when you want to greet someone who has just arrived somewhere, but there are more expressions we can use according to the situation. For example, welcome to Madrid, Mr. Smith, welcome back, Mr. Harris, attention, it's a big mistake. Encontramos, encontramos que la gente welcome Madrid, no, welcome to Madrid. Después, cuando llegas a un sitio, welcome to, con la preposición to, es un fallo que al principio, al principio mucha gente lo, es un fallo general que mucha gente lo hace. So, always use the preposición to after welcome, when you are at the place, except when you are at home. Welcome to Smith and Co. Welcome to Fifth Avenue Academy. And welcome home, ok. Welcome home without to, sin to. And here we have another topic, another topic, another type of things that the people, many times, are wrong. Aquí en España, el día, lo tenemos repartido, yo digo, en tres trozos, así les explico yo a mis alumnos, por la mañana, por la tarde y por la noche. Lo tenemos muy claro, que por la mañana es hasta la hora de comer, luego por la tarde es toda la tarde y luego buenas noches, cuando decimos buenas noches, cuando nos vamos a dormir. En inglés está, está repartido todo esto en cuatro y a veces, good afternoon and good evening and good night, lo estamos confundiendo. Está claro que los ingleses tienen otro, otro tipo de costumbres, otro tipo de jornada de trabajo, entonces ellos empiezan por la mañana a la primera hora, a trabajar siete, siete, ocho de la mañana y ellos terminan tres, cuatro de la tarde. Entonces, para ellos, good morning, we will use good morning until midday, hasta el mediodía, pero para ellos mediodía son doce, una de la, doce, una. Luego, good afternoon, from midday until about six o'clock, desde la una hasta las seis, podemos decir good afternoon, okay. Y good evening from six o'clock, good evening es de las seis y adelante. Y aquí pongo, attention, it's a very common mistake to say good night when you meet someone in the evening or at night. The expression good night can only be used when someone is leaving at night or going to bed. Si vamos a una reunión a las ocho y media de la tarde y no vamos a decir good night, vamos a decir good evening. Podemos decir good night si salimos de una reunión o nos vamos a la cama, okay. Pay a lot of attention with this, this expression good night, good night lo utilizamos cuando vamos a la cama. And now, good day is not as frequent in English as its equivalent might be in other languages. Its usage depends on the country or the region and in some places it is used to dismiss someone. Good day, encontramos mucha gente que se despide de mí y me dice good day, Loredana, good day. No, good day is not as frequent in English, in British English, okay. A ver, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Queréis preguntarme algo? Yo sí. Ismael, adelante. Quería preguntarte, how do you do, no se utiliza, porque yo siempre me he enseñado que era muy formal, que la gente se pregunta, how do you do, how do you do. How do you do, sí, se utiliza, se utiliza, se utiliza, se utiliza también, se puede utilizar porque los, yo he elegido algunos, algunos ejemplos, pero se puede utilizar. En general, lo que, lo que más se utiliza es esto, how are you, pero puedes utilizarlo. Perfecto, Ismael, muchas gracias. ¿Alguno más que quiera preguntarle algo a Loredana? Seguimos. Abrimos el micro o tenéis disponible el chat. Dale, Loredana. Vale, puedes utilizar, how about you, or, puedes utilizarlo sin problemas. Okay, and now, replying to a greeting. O sea, entra un cliente y ahora lo que tenemos que decirle o lo que nos tiene que comentar el cliente. You can reply to a greeting by using the same word or expression that the person who greeted you used. Good morning, Mr. Huggies. Good morning, sir. Okay, puedes utilizar. Good morning, good morning. If the other person has also asked you a question, you can simply avoid the greeting word and just answer their question. Good afternoon, Mr. Jackson. How are you? Very well. Thank you. So, if someone says, how are you, to you, it is polite, very, very polite, to answer back by saying, how are you, or, and you? Hello, Mr. Hunt, how are you? Very well. Thank you. And you? So, it's, es importante ser, y también el tono de voz, y es importante ser, contestarle con, con preguntas, con preguntas largas, como digo yo, que si alguien te pregunta qué tal, pues le preguntas, y tú qué tal. Entonces, ya es mucho más formal. Vale, seguimos. Some other expression might be useful after greeting someone. Lovely to see you again is an expression often used when you haven't seen someone for a while. Si tienes un cliente que no lo ves un periodo de tiempo y luego vuelves a verlo. Lovely to see you again. Es una expresión bastante, bastante formal. It's been a long time, hasn't it? Ha pasado mucho tiempo, es así. Another nice thing you can say in that situation. Or, how are things with you? Another way of saving. How are you? How about you? Hello, Lisa. It's lovely to see you again. How are you? Hello, George. I'm very well. Thank you. It's been a long time, hasn't it? How are things with you? Vale, todo esto es bastante, bastante formal. Estos son principios de conversación. Luego ya tenemos que mantener, pero en otras sesiones ya vamos, porque vamos por temas, vamos a ver de qué un cliente que va a una tienda o que va a una fábrica. Vemos un poco luego, es diferente, son diferentes las estructuras que vamos a utilizar. Ok, vale, ahora hemos visto cuando llegamos, hemos visto posibles respuestas y ahora vamos a ver cuando nos despedimos de los clientes. Also, goodbyes in English can be formal or informal. Muy informal es bye, bye bye, vale, pero goodbye es bastante formal o puede ser informal entre amigos, puedes decir goodbye. Goodbye is a frequent expression used in formal situation. Also, good morning, afternoon, evening can be used and even good night if it's after 8 p.m. When saying goodbye to someone you don't know well, you can use formal expression like the following depending on the situation. Vemos que si tenemos un cliente o alguien que no lo conocemos muy bien, podemos utilizar diferentes expresiones dependiendo del momento, ¿vale? Nos despedimos de un cliente, it was a pleasure seeing you. O I look forward to seeing you again, I look forward to seeing you again, yo lo traduzco y me encanta esta expresión española, tengo ganas de, ya tengo ganas de verte otra vez. Entonces, tengo ganas de, es la expresión que yo, una de las primeras expresiones que he aprendido en español y entonces me gusta relacionarlo con I look forward to seeing you again, ¿vale? Cuando utilizamos esta expresión, tener mucho cuidado porque después de tú es el verbo en gerundio, ¿vale? Porque no, es un poco diferente en inglés porque tú tenemos, después de tú tenemos que poner un verbo en infinitivo. En este caso no. I looking forward to starting my English classes. Tengo ganas de empezar mis clases de inglés. I look forward to starting my holidays, ¿vale? I look forward to seeing you again. Es una buena expresión que se puede. It was nice meeting you. Es una expresión que lo podemos utilizar tanto con los, con los, en informal y formal, con los clientes o si conocemos algún amigo de algún amigo. It was nice meeting you. Imaginaros que un amigo os presenta a otro amigo. Se puede, también un cliente os presenta a un cliente suyo o un compañero. Está perfectamente correcto utilizarla. My pleasure. Thank you for coming. Thank you for your help. Vale, para, para agradecer. Thank you for coming, for your help. Luego, to stop the conversation. Imaginaros que estáis en una reunión y os tenéis que, os tenéis que ir porque tenéis otra reunión o porque, por diferentes motivos. I really must go now. I'm afraid I have to go. I'm really sorry. But it's getting late. Ok, son expresiones para cortar lo que es la, la conversación. And good wishes, cuando te despides para desear. Have a good flight, si tu cliente está, tiene que coger un vuelo. Have a good weekend. Enjoy the rest of your stay. Imaginaros que viene un cliente de fuera y os visita en la oficina y luego se dice, enjoy the rest of your stay. Disfruta tu, de tu estancia. Have a nice, have a nice day. Puedes decir también, hay muchas maneras, yo he elegido algunas, pero hay muchísimas, muchísimas expresiones que podemos, que podemos utilizar. Y ahora vamos a ver el de thank you, thanks and cheers. Thank you would be the most formal expression. El thank you, thanks normalmente lo utilizamos más, más con, con los amigos, con, pero thank you es muy, muy formal. Sometimes cheers is used in Britain instead of thank you, especially for polite gestures, such as holding a door. It is also more used if you know the person you are talking to. You may hear cheers say instead of goodbye. What you are really saying is thanks and bye. Ok, entonces, a ver, este cheers, si es para, para una persona que la conoces, que la conoces muy bien, entonces puedes utilizar cheers, que significa thanks and bye, que es un poquito menos, menos formal. También salimos de una, de, de, de la oficina y alguien nos mantiene la puerta abierta, entonces podemos decir cheers. Pero, otra cosa, yo creo que cheers lo habéis escuchado mucho en las películas americanas, porque en United States, cheers está utilizado para, to give a toast, cuando la familia o los amigos se, o se reúnen para comer, para, para celebrar algo, hacen un toast. Entonces, cheers en America, en United States, se utiliza para, para esto, vale, no, pero en inglés británico, para dar las gracias, lo podéis utilizar aquí en, en Europa, lo podéis utilizar sin problemas. Si vais a, si vais en, United States, os aconsejo que no lo, que no lo utilicéis. A possible answer will be my pleasure, ok, lo que te pueden, thank you for coming, thank you for, for your help, ok. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí para? Como somos poquitos, venga Manuel, que has abierto micro. Sí, Loredana, en la anterior diapositiva, en la forma de despedirse, de tres frases, de tres ejemplos, quería saber cuál era el más polite y el más agresivo, por decirlo así, tú me entiendes. Sí. A ver, en la, en general, todas, todas estas, todas estas expresiones que yo he elegido, que si queréis luego yo os puedo pasar la presentación, son bastantes, son bastantes formales, ¿vale? Entonces, no, utilizando, a ver, más, más, todas las, lo podéis utilizar en inglés de negocio. Ok. Vale, sin ningún problema. Perdón. Y otra cosa que yo he visto por ahí, el howdy, para saludar. Sí, sí, a ver, yo en negocios no lo utilizaría. Es que no sé, por eso no sé la, la, te lo digo porque no sé, lo he visto por ahí, he visto howdy y digo, no sé qué es esto. Yo, por ejemplo, y es una, a ver, depende también, depende de los países. Entonces, por ejemplo, yo tengo una, una compañera que viene de Bel, de Bélgica, digo bien, Bélgica. Sí. Y, y, y ella no dice hello, dice hello, hello. Entonces, ahí el inglés, el, el inglés, pero son, a ver, Escocia, Irlanda, Inglaterra y Wales, que son los cuatro estados que forman el Reino Unido. A ver, pueden tener diferentes, diferentes, pero hello es el más, el más formal. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Manu, enciérrame el micro, por favor, ¿alguien más? ¿Quién quiere preguntarle a Loredana? No, venga, pues seguimos. Vale, pues, greetings when, greetings when departing. Seguimos, seguimos con, sometimes we need to stop the conversation in order to leave, ¿vale? Tenemos lo que, lo que he dicho, tenemos que parar con, porque tenemos que irnos. Some, some useful expression will be, I really must go now, I'm sorry, I really must go now. I'm afraid, I have to go, I'm really sorry, I'm sorry, I'm really sorry. But it's getting late, ¿vale? Este really, realmente, yo siempre digo, cuando a mí digo que me encanta algo, pongo, I really like, o I really love. Entonces, ya, es que lo, lo haces un poco más. And, si quieres decir, I'm really sorry, but I, I must go now. I'm really sorry, but it's getting late. Ok, y si queremos dar good wishes, deseos, have a good flight, lo que, lo que hemos dicho, have a good flight, have a good weekend, enjoy the rest of your stay, vale, podéis utilizar cualquiera, incluso have a nice, have a nice day, esto también es bastante, bastante formal. A ver, ¿qué tenemos más? Vale, y ahí, aquí os, os he puesto dos ejemplos. Un ejemplo de informal, friendly, welcoming a friend at home. A ver, aquí voy a necesitar dos, dos, dos personas que quieren, que quieren intervenir, que me quieren ayudar. Pues los voluntarios que abran micro, que somos poquitos, por lo tanto, no va a haber ningún problema, Manuel ya tenemos a uno, el segundo, Ismael, fenomenal, ya están los dos, Loredana. Pues mira, Ismael, Ismael is A y Manuel is B, vale, y vamos, vamos a verlo. Oh, hi Jane, come in, it's nice to see you. Lovely to see you too, you are looking great. Thanks, so are you, let me take your coat. Oh, okay, here you are. Come through to the living room and make yourself a coat, I tell Dave you are here, can I get you to drink? I don't mind, really, as long as it's hot, what have you got? I've made some frisbee, but you can also have coffee or hot chocolate. Whiskey, brother, thank you. Okay, it was perfect, perfect, so, entonces esta es un ejemplo de informal and friendly, vale, y vamos a ver más o menos la misma conversación, pero más formal. Aquí había nivel, eh, aquí había nivel. Sí, sí, aquí hay nivel, pues a mí me encanta hablar, yo quiero hablar solo en inglés, pero claro, como no conozco la gente y no sé, pues la siguiente vamos a pedir el nivel, porque me gusta, me encanta. Vale, ahora a ver si quieren otras dos personas, si no, también seguimos con ellos. Fenomenal, de todos modos nos preguntaba Catalina, ¿podemos preguntar? Sí, claro, Catalina, fenomenal, puedes abrir micro y preguntar. No, sobre todo que podíamos a lo mejor preguntar ahora, si podemos seguir haciéndolo solo en inglés, porque igual hay gente que puede hacer todo en inglés. Si todos ponen sí, 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 que lo haga sencillito y seguimos con inglés, por favor. Mira, pues trasladar, podéis trasladar el chat, efectivamente, Marcela nos dice que sí, que en inglés, todos aquellos que estáis ahora mismo con nosotros, trasladarnos, sí, en inglés, fenomenal. De todos modos es conversación básico, sí, pero no muy rápido, efectivamente, es conversación básico, pero no, of course, Manuel, sí, en inglés, no problem, for me, fenomenal. Bueno, aquí hay un buen nivel, yes, please, Ismael, fenomenal. Estamos más o menos todos, yo creo que, a ver, seguimos recibiendo al resto, por lo tanto, que yo creo que sí, de todos modos, si tienen alguna duda o vemos que vas muy rápido, por favor, trasladarnos al chat, para que, para que, bueno, pues yo se lo pueda, se lo pueda trasladar a Loredana. Por lo tanto, Loredana, adelante. Ok, perfecto. So, I really like, I really like. So, Manuel and Ismael, please. Abriendo los micros, Ismael, Israel, Manuel. Genial. Good morning, Miss Gwyneth, you coming, welcome, it's nice to see you again. And you, I've been very much looking forward to this visit. So have I, may I take your coat? Certainly, here you are. Please have a seat and make yourself comfortable. I tell Mr. Jensen you are here, would you like something to drink? Yes. Comfortable, sorry, comfortable, comfortable. Comfortable, no es, no es comfortable, tiene solo dos, dos, sí, like, comfortable. Okay? Comfortable. Okay. Yes. Have you, have you finished? Yeah, yes, I wouldn't mind a hot drink, if at all possible. I've made some fresh tea, but you can also have coffee or hot chocolate or whiskey. Yeah, yeah, whiskey, right. Eso no aparece, eh, eso no aparece. Yeah, sorry. Okay, very, very good. So, do you, do you, do you know the difference between formal and informal? Can you see, can you see, can you see? I see you use it, I wouldn't mind a hot drink. Yes, because wouldn't, wouldn't is, wouldn't mind or don't mind is a expression, it's more, it's the same, but it's more, more formal expression. Okay. Okay. So, it's okay? They've closed, they've closed the mic already, Manuel and Ismael, so, okay. 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 And now, grammar points. The present simple is used to describe a permanent state or situation. I live in Brinton, I go to work every day, I study English, I study English, for example, a permanent state or situation in general. I like going to the cinema once a week, for example, a fact or something which is always true. Water freezes at zero degrees Celsius, an activity which happens regularly or occasionally. She goes to the gym once a week. Okay. So, present simple is a simple tense and we use present simple in these three situations. Okay. It's a very, it's a very common that we use present simple in this kind of conversation, in greetings, reply, goodbyes. Otherwise, it's normal that we use present simple. Okay. Present continuous. Lo vais a encontrar como present progressive. Vale. También. A temporary situation. A temporary situation. I'm going to work by bus because my car is in the garage. An activity happening at the present moment. I can't help you with that. I'm making dinner. Okay. I'm in this moment, I'm doing something. I'm speaking English, for example. An activity in progress, but not exactly at the present moment. I'm studying psychology in university. This course, this course, I'm studying biology, for example. Okay. This course is an activity in progress. Okay. But not exactly at the present moment. A situation which is changing or developing. The temperature of the sea is rising. Okay. Things the speaker finds strange or irritating with always. It's a way of complaining. I can't understand why you are always making that noise. You are always making that noise. Okay. Something which happens frequently with always. She's such a generous person. She's always helping everyone else. She's always helping. And future plans. I'm going out this evening. For future plans, we are going to use present continuous. Okay. Have you got questions? Podéis abrir los micros, si queréis, para cualquier consulta, no? Sí, sí. Vale. Vale. Vale, pues nada. Seguimos. Okay. The present perfect simple. Es una. Es una. Normalmente la gente depende, depende del nivel. La gente conoce perfectamente presente simple y presente continuo. Perfect simple es otro tiempo que combinamos un presente con el perfecto, con el pasado, para una acción que ha empezado en el pasado y continúa en presente. O para una acción que ha pasado, ha empezado y terminado en el pasado, pero tiene una consecuencia en el presente. It emphasizes the result. I've called everybody and they are coming to help us with the cleaning. Says how much you have done. I've made five birthday cakes today. Okay. Un fallo, os lo voy a explicar en castellano, un fallo que mucha gente lo hace. Por ejemplo, la pregunta, la pregunta sencilla, ¿qué has hecho hoy? Vale. Normalmente la gente lo utiliza con un pasado, pero realmente se utiliza con un presente perfecto. ¿Por qué? Porque el día no ha acabado. Entonces, a lo mejor tú me comentas que has hecho esta mañana, pero me tienes que utilizar un presente perfecto porque el día no ha acabado. Y correctamente es eso. Y correctamente es eso. Realmente es eso. Realmente es un presente perfecto. Realmente es el presente perfecto. Realmente es el presente perfecto. Realmente es el presente perfecto y fácil de utilizarlo. Y ahora, Catalina, por favor, quiero que leas este texto. Vamos allá, vamos allá. Vale. Pay a lot of attention because it's a text and we have questions about this text. So, you have to pay a lot of attention, please. Okay? Okay. Your smile is your logo. Your personality is your business card. How you leave other feelings after having an experience with you becomes your trademark. A positive first impression is a vital start to building a relationship with a potential client. You don't often get a second chance. It says that when making a great first impression, the first five seconds are key. This tiny amount of time will create a lasting impact and force the direction of our relationship. A warm and sincere welcome gives a sense of caring and makes people feel appreciated, as well as making them feel that they have made a good choice in using a business in preference to others. Neuturing this relationship is a crucial part of growing a successful business. This takes time. Commitment and enthusiasm is the age of social media. It is all too easy for customers to share a bad experience with potentially hundreds or even thousands of people. This is why it's more important than ever to create a welcoming, memorable, and friendly experience for a potential customer. 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 Yes, of course. I continue reading. Yes, yes. There are many statistics which support this. 89% of customers started doing business with a competitor program are poor customer experience, Even in a negative economy, customer experience is a high priority for consumers with 60% saying they often or always pay more for a better experience. Even the average open rate for welcome emails is 50%. The importance of a welcome cannot be understated. It is a form of personalization which is valuable for the relationship to last. Some may say they have heard it before, but the question to ask is, if this is true, why have so many got the welcome world adapted from the importance of welcome by EP Business Hospitality? Okay. Did you understand the text? Yeah. Yes. Yes? Yes. Okay. Are you ready to answer the questions? We have so. Come on. Let's go. Okay. Number one. Okay. Victor, ¿puedes nombrar? Porque yo es que no veo, no veo quien está en sala. Sí. ¿Qué quieres que te nombre? Por orden de la lista, por ejemplo, para que lea y que me diga si es true o false. Vale, vamos a ver. Bueno, ya ha intervenido Catalina. La siguiente y por orden de alfabéticamente, Elena Valor. Elena, ¿te atreves? Abre micro. Elena, no se atreves. Elena, ¿estás por ahí? Elena, ¿estás por ahí? Ah, Matías, venga, Matías, abre el micro, venga. Sí, Wanda. Abre el micro, fenomenal. Venga, adelante. Wanda, it is said that when making a great first impression, the first five seconds are trivial. It's true. ¿It's true? It's false. No, it's false. It's trivial. It's false, yes. It's false. Okay, don't worry. Es normal. Si no tienes el texto delante, es normal. Okay. Lo he mal entendido, trivial, con otra cosa. Pues, it's false. Trivial, trivial, trivial. Es como insignificante. Okay. Es, it's a false friend. It's a false friend. Que a veces parece que es otra cosa. Por esto está puesto aquí. Okay, now, next one. Vale, Humberto nos decía que no tiene el micro funcionando. Por lo tanto, venga, otra persona que se anime. Por no ir nombrando, ya no intervenió Ismael. Ya ha intervenido Manuel. Todos tenemos a Marcela por aquí. No problem, please. Raquel, venga, adelante. Raquel, abre el micro e interviene. Okay. Vamos a ver. No te oímos de momento. Raquel. También tenemos a Marcela del Castillo. Marcela, amigo. ¿Quién se anima? Venga. A la siguiente. Cuestions. Raquel Santos, no. Venga, Marcela del Castillo. Venga, adelante, Marcela. It is more important than ever to create a welcoming memorable and friendly experience for a potential customer. It is true. It is true. It is true. Yes. 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 Okay. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Bueno, Elena Valor nos está escribiendo también por aquí. ¿Quién más venga? Tenemos aquí a quien no ha intervenido. Juana Salomón, por ejemplo. Y Humberto nos ha dicho que no puede por el micro. Elena Valor. O si no, Manuel, Ismael, cuando queráis. Si queréis, podéis abrir el micro. Let's go. Let's go. I'm going. Catalina, adelante. 90% of customers started doing business with a competitor following a poor customer experience. True. No. 99, no? No. 89. 89. It's difficult without the text in front of. Yes. It's... Don't worry. For... Thank you, Catalina. Thank you very much. Okay. I can do four. Okay. In a negative economy, customer experience isn't a high priority for consumers. False. It's false. It's false. Yes. Thank you. Thank you very much. And five. Okay. Ismael. The importance of a welcome cannot be overrated. It's false. It's false. Okay. It's false. Okay. It's false. Yes. Yes. It's... Thank you. Thank you very much. So, this is... This is the... The... The final of the presentation. Antes que... Tengo un video que vamos a... Que vamos a ponerlo. A ver. Primero deja de compartir esta Vale, perdona Pero yo la tecnología no es Lo mío Y ahora presentar ahora y acuérdate que es una pestaña De Chrome Sí, ya lo tengo Ok 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 A ver, no sé por qué No entiendo por qué Está funcionando bien, Lorena She is waiting for her manager, Paul No sé qué pasa Se oye bien, se oye bien y está funcionando bien Vale Sí, sí, ponlo desde el principio si quieres Is everything ok? Can I help? It's Maria's first day at QPG She is waiting for her manager, Paul Hi Maria Hello again, Monica Is everything ok? Can I help you with something? Oh no, thanks, it's fine I'm waiting for Paul My induction finished early Oh, right Well, it's my break now Can I join you? Yes, of course Take a seat Actually, I want to get a coffee Can I get you something? Um, ok Yeah, I'll have a latte, please Why don't you come with me? I'll show you where to get it So how long have you worked here? Nearly a year now It's a good company Nice people generally Do you know most of the people here then? Well, I am the receptionist So I see them coming and going every day I don't know all of them But I know most of their faces How many people work here? Oh, I'm not sure Lots I don't know The HR department will know Oh, you're in the HR department I should ask you that question Well, the training department really And it is only my first day I know I'm joking So what do you think of it anyway? Well, it seems very nice Good coffee Yes, we're lucky So what did you do before? I worked in the HR department Of an accountancy company Which one? Oh, a small one It's called Reynolds and Waters No I worked for them too About three years ago Wow, what a coincidence Poor you I know It wasn't a great organisation I understand why you came here now Must be a good joke Oh, hi Paul Right, I'll leave you to it Nice talking to you again Yes, you too Bye Sorry, I'm late How was your induction? Oh, fine, thanks Good Well, how about we hang up your coat And I'll show you around Great Alright Vale, ya puedes dejar de Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora dejamos de compartir Dejar de presentar Y ya está Eso es Ya la pongo yo todas las Eso es Vale Y ahora para añadir alguna cosa más A ver Que en inglés de negocio De negocios hablamos En general Se habla Muy despacio Vale Entonces La gente Por ejemplo El español Se habla mucho más rápido Que el inglés En español Cuando hablamos Decimos más palabras por minutos Y en inglés queremos hacer lo mismo Entonces Mi consejo es hablar más lento Y pronunciar mejor todos los sonidos Porque tener fluidez en inglés No es hablar muy rápido Cuanto más despacio se habla Mejor se pronuncia Y más educado Más formal vas a aparecer Sobre todo en inglés de negocios Si piensas que en inglés Estás hablando demasiado lento Realmente esta es la velocidad correcta Que tienes que utilizar Tenemos la sensación que los ingleses Hablan muy rápido Y no los entendemos Porque cuando empezamos a estudiar inglés No los entendemos No los entendemos Y por esto pensamos que ellos hablan muy rápido Y luego Cuando nuestro nivel mejora Lo que hacemos Intentamos hablar muy rápido Pero lo correcto Es hablar despacio Y con esto espero que os ha gustado Espero que habéis aprendido Y os espero a las siguientes sesiones Muchas gracias Bueno ya estamos trasladando un poco también Como os estoy diciendo en el chat En el webinar Bueno pues os pagaremos todos los datos de lo de Ana Por si queréis trasladarle Alguna pregunta un poco Bueno pues más privadamente Mientras tanto que sepáis que tenéis ahí El perfil de LinkedIn Tanto de ella como de la asociación Como el mío personal Muchas gracias Ha sido un placer Estar un ratito aquí contigo Escuchándote También a todos los que habéis intervenido Claro que sí Que habéis bueno pues leído Habéis sufrido Un poco esa parte de De voluntariado Os lo agradezco Claro que sí Ismael Manuel Catalina Por supuesto Al resto Matías Por supuesto Al resto Como os decía Que habéis estado con nosotros Por lo tanto Un poco más que añadir Loredana Muchas gracias Y yo también Muchas gracias Y perdona porque estoy muy nerviosa Estoy A ver que me tengo que acostumbrar Entonces Yo creo que para los Una cosa que más quería añadir Víctor Es que A ver El 19 de julio Tenemos una salida De Para ir a Alcalá de Júcar Vamos a hacer una salida De un día Una excursión De multiaventuras Inglés Hablar inglés Podemos venir en familia Con los niños Hacemos actividades De multiaventura Y hablando En inglés Entonces Si os puede interesar Podéis Podéis Preguntarme Porque va a ser Una cosa Muy muy interesante Y estoy preparando También Una salida De un fin de semana Para mayores Para Para que sea En inglés También Que bien Que bien Estaremos atentos Estaremos Marcela Levantado la mano Estaremos atentos A todo lo que nos digas De todos modos Hemos dejado También El enlace En el chat Lo dejaremos También En el vídeo En los comentarios Del canal de YouTube De la asociación Para que efectivamente Bueno Todos aquellos Que han estado con nosotros Que han aguantado Hasta el final Y los que no hayan podido Teníamos Una Una asistencia Aproximada De unas 30 personas Por lo tanto Bueno Pues que sepan Que también Se lo van a Se lo van a poder encontrar Para que Conozcan en profundidad Todo lo que estáis Haciendo Por lo tanto Lo he dicho Muchas gracias Lo de Ana Y como siempre Quiero acabar Diciendo que nos vemos Muchas gracias A todos De nada A vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!